No me digas esto a mi, no me digas esto a mi Ay sentir, sentir tu voz, ay sentir, sentir tu voz No me digas esto a mi, no me digas esto a mi Ay sentir, sentir tu voz, ay sentir, sentir tu voz No me digas esto a mi, no me digas esto a mi Ay sentir, sentir tu voz, ay sentir, sentir tu voz No me digas esto a mi, no digas esto a mi, no digas esto a mi Ay sentir, sentir tu voz, ay sentir, sentir tu voz No me digas esto a mi, no me digas esto a mi Ay sentir, sentir tu voz, ay sentir, sentir tu voz